A veces he pensado que los mexicanos tenemos el síndrome de libertad Lamarck. Estamos llorando siempre y por todo, y a todo mundo le echamos la culpa de lo que nos pasa. Yo espero que este fin de semana ya le haya hecho la digestión el triunfo del señor Donald Trump. Que si va a deportar a tres millones de mexicanos o de indocumentados que tienen antecedentes penales, estará en su derecho. Que si va a construir un muro, no se preocupe, no hay muro, no hay fortaleza que pueda separar a la gente del hambre, de los sueños. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. No obstante que nuestros vecinos del norte es el mercado más importante del mundo, no es el único. Hay muchos otros lugares. Además de todo, pues bueno, de muchas de las cosas que dijo tampoco las va a poder cumplir. Porque necesita forzosamente el acompañamiento del congreso. De un congreso que no le va a dar permiso, por ejemplo, de volver a traer las plantas de Ford. Para que se haga totalmente un Mustang allí en Estados Unidos. ¿Sabe cuánto estaría costando? A lo mejor o alrededor de 150 mil dólares. La economía global ya está de tal forma entrelazada que no hay loco que pueda venir a cambiar la realidad. Lo que sí debemos de hacer es dejar de llorar. ¿Qué por qué el señor Trump? ¿Qué por qué si va a construir el muro? ¿Qué por qué si los indocumentados? ¿Qué por qué si las remesas? Vamos a trabajar, vamos a enfocarnos en hacer este país grande. Vamos a meter a las ratas a la cárcel. Y vamos simple y sencillamente a hacer que este país sea un nuevo México. En Veracruz secuestran a un sacerdote, es liberado y presenta huellas de tortura. Detectan también que Guillermo Padrés intentó lavar casi 9 millones de dólares con ayuda de su familia. La Cancillería prepara protección y asistencia a los mexicanos en los Estados Unidos. Y más de 6 millones de mexicanos padecen diabetes, pero lo ignoran. En las noticias internacionales, terremoto de 7.8 grados acude en Nueva Zelanda y deja miles de afectados. En los deportes, la selección ya está en Panamá. Le tendremos el reporte del Tri a un día de su segundo partido del hexagonal rumbo a Rusia 2018. Y en el partido de la semana, los Cowboys vencen a los Steelers y consiguen su octava victoria a Lilo. Que Tony Romo se acostumbre a estar en la banca. Ricky Martin canceló de última hora el concierto que estaba programado para Cancún, Quintana Roo, este pasado fin de semana. ¿Por qué los detalles más adelante? En Imagen Espectáculos. Hola Paco amigos, muy buenos días. Hoy hablaremos de la diabetes, un padecimiento que lleva a muchas personas a pasar años postrados en una cama o a depender de una máquina para vivir. Lo triste de este asunto es que en muchos de los casos se trata de una enfermedad producto del descuido y los malos hábitos. Aquí le diremos cómo detectar algunos síntomas y sobre todo cómo prevenirla. Muy buenos días, tormenta tropical Tina en el Pacífico Medio. Niebla hasta mañana, Nuevo Laredo. Y en Morelia está lloviendo. En León, Guanajuato, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. La temperatura más baja registrada en este momento. Toluca tiene 3 grados. Chihuahua 4. Toda la información meteorológica. Las noticias en este lunes. Inicio de semana, aquí con Francisco Sea. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Soy Francisco Sea. En las próximas dos horas le vamos a presentar lo más importante de lo que sucede en México y en el mundo. Como ya se lo habíamos comentado, el sacerdote de Catemaco, Veracruz, Jorge Luis Sánchez Ruiz, quien estaba desaparecido desde el viernes pasado, reapareció este domingo con vida, pero con huellas de tortura. Esto lo dijo la diócesis de San Andrés a través de un comunicado. Esta información fue confirmada por el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo. Quien dio el aviso de la localización, de que ya se encontraba con bien, fue la diócesis. Estamos para entrevistarnos con él. Vamos a esperar a que nos entrevistemos los fiscales con el cura. Y una vez, una vez... ¿Entonces la autoridad no lo encontró? La autoridad recibió el llamado de la diócesis. Y justamente por la desaparición del sacerdote José Luis Sánchez, un grupo de personas encapuchadas tomaron y quemaron el Palacio Municipal de Catemaco. Además, destruyeron parte de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y saquearon la casa del alcalde de dicho municipio, Jorge Luis González. Por su parte, las autoridades estatales informaron que van a continuar con las investigaciones para dar con los responsables de la desaparición del cura de Catemaco. Además, buscarán y castigarán a quienes cometieron actos vandálicos en el Palacio Municipal. Aquí está el gobernador de Veracruz y el señor presidente municipal dando la cara a la ciudadanía de Catemaco. Ese señor dando la cara. Sí, es un incompetente y un inútil, además de todo cómplice. Pero bueno, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectaron más de 80 operaciones financieras en Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos entre el 2010 y el 2014, a través de las cuales el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, trató de lavar 8.8 millones de dólares. Presuntamente, los recursos serían utilizados para poner en marcha un proyecto minero en el Estado. El Partido Acción Nacional deberá de decidir antes del 15 de diciembre si Guillermo Padrés es expulsado del partido, una vez que concluya el plazo de 60 días que dio la Comisión Anticorrupción Blanquiazul, para concluir con un expediente al respecto. El dictamen sobre la eventual permanencia de Padrés en las filas del PAN será analizado por las comisiones del Consejo Nacional. El asunto de Padrés sí hay un periodo que está ya determinado y las características particulares las tiene el fiscal que se designó el propósito, que es Luis Felipe Bravomeno. Eso es posible, pero tendrá que determinarse su probabilidad por la determinación de la comisión en pleno, para que todos los integrantes resolvamos qué acción vamos a tomar. ¿Qué le parece si nos preparamos? ¿Cómo va a estar la semana en materia de clima? ¿Va a ser frío? ¿Va a llover? ¿Va a ser calor? Capi Alvores, buenos días, mi Capi. Muy buenos días Paco, qué gusto saludarte en este lunes, inicio de semana, échele galleta a su mañana, con mucho ánimo iniciamos a trabajar todo México, acerca de estar contentos y ser felices. Información meteorológica, tormenta tropical tina en el Pacífico Medio, prácticamente lo que es Colima, Jalisco, Nayarit, esta zona afectada con nubosidad, la presencia del frente frío número 6 en la zona sur del Golfo de México. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen? De imagen. Y observe usted, importantísimo, en este momento está lloviznando en León, Guanajuato, en Villahermosa y en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos niebla en Nuevo Laredo, en Morelia y San Luis Potosí. Toluca, la capital del Estado de México, tiene 3 grados, 5 grados en Chihuahua. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 11 grados. Esto estina, aquí tenemos formado esta tormenta tropical que el Centro Nacional de Huracanes en la Florida dice que la trayectoria será irse alejando de territorio nacional. Pero nos genera una actividad muy importante en nubosidad y de lluvias en este inicio de semana, estados como parte de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit. Estos estados, potencial, lunes, martes y parte del miércoles, 3 días con actividad importante. La zona norte, muy despejado, las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, mejoran las condiciones en Nuevo León y todavía Tamaulipas con algunas nubes. El Golfo de México, como lo ve usted, muy agradable, lo mismo que la península de Yucatán, muy despejados. Aquí tenemos la nubosidad que está generando lluvia en Tuxtla Gutiérrez, también en Villahermosa. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Veamos para el día de hoy cómo va a estar nuestro país. Mexicali, Hermosillo, Tijuana, muy despejado, 32, 31, 35 grados, Juárez, 23, Chihuahua, 22, Torrón, 23, Monterrey, 23 a 24 grados, San Luis Potosí con potencial de lluvia, hay niebla en San Luis Potosí en este momento, 19 máxima, Zacatecas con 15 grados. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! Una semana entre azul y buenas noches, una semana de noviembre, transición a diciembre, los fríos se están acercando, mañanas más frías, tardes templadas. Aguascalientes, 21, 22, Guadalajara con probabilidad de lluvia, 23 grados, Morila, 22, Toluca, 18, Ciudad de México, 21, Querétaro, 23, Pachuca, 18, Puebla llegará a 23 grados, Cuernavaca, 27. El sur de la nación, en el Golfo de México, tenemos para el día de hoy, en la parte sur del territorio nacional, Matamoros, 26, Tampico con nubes, la posibilidad de alguna lluvia puede presentarse, Veracruz, 28, Villahermosa, 28 grados, lloviznado esta mañana, Campeche y Mérida, tormentas eléctricas por la tarde, Mérida, 32, Campeche, 31, Tuxtla, Gutiérrez, 30 grados, hay lloviznado en este momento, Oaxaca con 26, pronóstico extendido, planeando toda la semana, la semana laboral solamente, imagen, televisión, le da usted un pronóstico a 5 días, hoy aquí en la ciudad capital, 21 de máxima, martes y miércoles, es nota, es pronóstico, es forecast, martes y miércoles, nubosidad, poco sol, 19 de máxima, aire fresco, probabilidades de lluvia, Para el jueves, mejoran las condiciones, 21 grados, más sol y el viernes muy soleado, máxima de 22, amigos en Guadalajara, Jalisco, el día de hoy, arrancamos la semana, todo lo que es Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, la tormenta tropical iba a generar probabilidades de lluvia, nublado, tormentas eléctricas, Puerto Vallarta también, 23 de máxima, mejora para mañana, alguna lluvia, 24 grados, 24 miércoles y jueves y el día viernes ya con 25 de máxima, Cerramos con Monterrey, Nuevo León, la sultana del norte, amigos en el norte, Laredo tiene niebla en este momento, 23 grados, una semana muy agradable, muy soleado, martes, miércoles y jueves, 26, 24 grados máxima, y para el viernes, el inicio de semana, una máxima de 28 grados, 3, marca el termómetro en Toluca, lo más frío que tenemos en la red aeropuertuaria, toda la información, el arranque de semana, las noticias, por supuesto, aquí, ya está con usted, Francisco Sea. Gracias Capi, ante la saturación de las vialidades por vehículos automotores en la Ciudad de México y 59 metrópolis de la República Mexicana, los ciudadanos se encuentran próximos a perder su derecho a la movilidad, por ello Román Aragón, director comercial de construcción y auxiliar de ferrocarriles, indicó que urgen alternativas de transporte masivo de personas. Nos están diciendo que los tiempos de traslado aumentaron en 10% y de igual forma indican que los autos ocupan el 85% del espacio vial de la Ciudad de México. Es decir, en algún momento, ahorita ya estamos en 6, 7 kilómetros por hora, pues estaremos perdiendo el derecho a la movilidad si no hacemos algo al respecto. Y mire nada más, a plena luz del día, dos estudiantes fueron asaltados en Nesa. A través de un video grabado por una cámara de seguridad, se observa como un sujeto de playera blanca se acerca a los jóvenes por la espalda y tira a uno de ellos, mientras que otro individuo, el de sudadera azul, lo toma por el cuello. Tras despojarlos de sus pertenencias, los ladrones huyen en sentido contrario. Los hechos se dieron en la calle de Cocula, ubicada en la avenida Madruga. ¿Qué le parece si saludamos a la guapa de Elba Jiménez y al acolchonadito Gerardo Liseaca? Señores, buenos días. Buenos días, buenos días. Ya vieron qué guapa viene, ¿no? No, muchas gracias. No, bueno, digo, siempre eres guapa y vienes bien. Muchas gracias, mi querido partner. Pero bueno, cuando termine esta parte de las secciones voy a tener que decir qué va a pasar. Pero cumplo, porque yo sí cumplo. Muy bien. Pero sigamos. Bueno, después del gran triunfo de la selección, dos goles por uno frente a Estados Unidos, rompiendo una maldición. Fíjese, es el año donde se rompen las maldiciones, 44 años tenía México de no ganar en Columbus, de no ganar en Estados Unidos, un partido eliminatorio, no en Columbus, ¿eh? Desde 1972, desde el 10 de septiembre del 72. Así es, está cañón. Bueno, también los cachorros, mis cachorros de toda la vida, Leonardo DiCaprio, o sea, de todos lados, por todos lados, ¿no? Los caballeros que rompieron la maldición de Quilibrán. Así es que bueno, vamos al tema, porque va a ser el segundo encuentro de la selección. Ya en Panamá está nuestro compañero Alberto Aceves, donde anoche llegó la selección mexicana. Beto, muy buenos días, te saludamos con mucho gusto. Beto. Amigos de Imagen, qué gusto saludarlos. Efectivamente, nos encontramos ya en Panamá para este segundo partido de la selección mexicana en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. El equipo nacional ha llegado ya a su hotel de concentración. Se tiene previsto que en unas pocas horas realice su práctica completa aquí en el Estadio Romeo Fernández, donde también la selección panameña acudirá para esta conferencia de prensa que ofrecerán los dos técnicos de ambas selecciones. Seguramente opiniones sobre lo que será este partido y el planteamiento que mantendrán para seguir con esta racha de victorias a lo largo del hexagonal. La selección mexicana en lo particular ha sufrido algunas ausencias. La baja de Carlos Alcedo después de su expulsión ante el equipo de Estados Unidos. La de Andrés Guardado por lesión en un desgarro en el muslo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas cuatro semanas. Y Carlos Vela que pidió un permiso especial para ausentarse de la concentración. Cambios se estén esperados para este partido, sobre todo en busca de que Juan Carlos Osorio siga con este camino de victorias. Y hay un antecedente que juega un papel importante en este partido. La Copa de Oro de la pasada edición, en la que los jugadores panameños denunciaron una especie de corrupción de los árbitros, favoreciendo a México. Hay una cierta rivalidad que se ha generado desde entonces, así que seguramente los jugadores y aficionados de esta selección panameña están esperando este partido para propinarle su primer tropiezo a la selección mexicana. Nosotros seguimos pendientes de cualquier información, siguiendo a la selección mexicana desde Panamá. Ya nos encontramos en este país que nos recibe con lluvia, con humedad y seguramente con un bochorno que estará presente en el partido del próximo martes. Me regreso con ustedes, un abrazo. Gracias, mi querido Beto. ¿Por qué Vela se ausentó? Lo querías decir, ¿no? No, bueno, pues porque van a ser su hijo. Exactamente. Ay, qué triste. No, lo triste, lo verdaderamente triste, que por eso, acompáñanos en la siguiente sección, es que este saco tan bonito que trae Elba, guapísima ella, toda, vienla, qué guapa. Me voy a poner un camisón. A ver, muchachos, ¿cómo la recibieron en la mañana? Ah, ya la recibieron. Así la recibieron en la mañana. Ya hasta me desconocieron. Lo vamos a tener que quitar. Pues sí, así es. Se lo vamos a tener que quitar. Así es que acompáñanos en la próxima sección. Sí, por amor de Dios. Oigan, pero mientras, ¿quieren ver los próximos partidos del tri? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Ahí los tenemos. Es, bueno, obviamente el de mañana, que es en Panamá contra México, muy bonito. Luego tenemos México contra Costa Rica, que va a ser aquí. Y, de hecho, mañana es un interesante partido también, porque es Costa Rica, Estados Unidos, puede estar bueno. Y Trinidad y Tobago y México el 28 de marzo. También el pasado es el 24 de marzo. Así que hasta el año que entra, seguirá haciendo, pues, este, hexagonal, ¿no? Exactamente. Jugando y participando. Y para eso es el partido preparatorio contra Islandia, antes de estos partidos. En Las Vegas. No nos quieren mandar, por favor, vamos a Las Vegas. Este, ya nos apuntamos. Nos podemos ir, nos podemos ir a sacrificar el de yo para ir a Las Vegas. Living la vida loca. De corresponsal. Bueno. A mí no se importa. Pero bueno, pues, regresen en la segunda sección, va a estar bien bonito. Bien bonito, no se lo pierda. Y entonces, ahora vamos con Paco C, el Capitán Galán. Ay, este señor. Bueno, gracias, Elba, gracias, Gerardo. Al menos nueve sismos se han registrado tras el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que sacudió Nueva Zelanda. Las primeras horas del lunes, cuando todavía era domingo en la mayoría del mundo. Las autoridades informaron que dos personas murieron y además reportaron daños en inmuebles y en obras de infraestructura. Los servicios de emergencia exhortaron a los residentes de la costa que se trasladen a tierra adentro para evitar las olas del tsunami que no provocó graves daños. El primer ministro, John Key, explicó que no se declaró estado de emergencia nacional porque las regiones de la nación eran capaces de hacer frente adecuadamente a la situación. Tras este sismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores activó el número de emergencia para protección a mexicanos que se encuentran en Nueva Zelanda. Si usted tiene familiares en este país, puede llamar al 0064-2720-5148, el cual está activo las 24 horas del día, 365 días al año. Y bueno, el presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, continúa generando polémica con sus declaraciones. Durante una entrevista, perdóneme para el programa 60 Minutos de la cadena CBS, dijo que entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales serán deportados o encarcelados en los primeros días de su gobierno. En cuanto al tema del muro, Trump sigue contemplando su construcción. Al ser cuestionado sobre si aceptaría una valla en lugar de muro, respondió, para ciertas áreas sí, pero en otras áreas el muro es más apropiado. Yo soy muy bueno en esto, se llama construcción. Oh, asimismo aseguró que renunciará al salario de 400 mil dólares anuales que le correspondería como nuevo presidente y que solo va a cobrar un dólar, al ser esa la mínima cantidad que se debe de aceptar por ley. Trump también pidió a quienes se manifestaron en la calle en contra de su elección que no tengan miedo y le den un voto de confianza a su gobierno. Y bueno, por quinto día consecutivo, cientos de personas se movilizaron en distintas ciudades de los Estados Unidos en repudio al triunfo de Trump. Bajo el grito, no eres mi presidente, las manifestaciones se dieron en Portland, en Washington, en Nueva York, en San Francisco y en Chicago. Durante las protestas, dos manifestantes llamaron a sumarse a una iniciativa para presionar a los integrantes del colegio electoral a no votar por Trump y darle su voto a Hillary Clinton. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC alcanzaron un nuevo acuerdo de paz a poco más de un mes después de que los colombianos rechazaron en el plebiscito del 2 de octubre el pacto suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Firmaron un nuevo texto que aún no es público y del que se desconoce el mecanismo por el que se da refrendado. El pacto aseguraron el gobierno de la guerrilla e incorpora buena parte de los reclamos partidarios del no en la consulta. ¿Qué le parece si vamos ahora con la niña de este equipo, Sofía Rivera Torres? ¿Cómo estás, niña? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros queridos amigos que están ahora mismo despertando. Yo les quiero contar que el músico canadiense Leonard Cohen tuvo el último adiós en la ciudad de Montreal, Canadá. La ceremonia fue absolutamente privada, con parientes cercanos y algunos amigos y la tumba se ubicó al lado de la de sus padres como el mismo músico y poeta de 82 años lo había pedido. A nombre de su familia, Adam Cohen, de 44 años, hijo del músico, agradeció a través de Twitter las muestras de afecto y el reconocimiento mundial al trabajo de su padre. Adam añadió que recordará siempre la elegancia de su padre, el carisma y sobre todo la caballerosidad. ¡Qué bonito! Además, por supuesto, de su trabajo como artista forjado con mucho esfuerzo y muchísimo más talento todavía. Pues eso es en el mundo de la música y ahora en el mundo de la televisión y el cine. Les quiero contar que Hollywood hizo realidad el sueño de Jackie Chan al otorgarle un Oscar honorífico durante una velada previa a la gran gala de la edición 89 de los premios de la Academia de Cine Estadounidense. Visiblemente emocionado, Jackie Chan dijo ante más de mil invitados especiales que estaba viviendo un sueño. Esto ocurrió en una sala del Teatro Dolby de Los Ángeles. Enhorabuena mi queridísimo Jackie Chan y ese Oscar honorífico fue entregado por su contribución excepcional al cine con temas de artes marciales en más de 100 películas. Los que conocemos el trabajo de Jackie Chan, por supuesto, sabemos que nunca ha utilizado dobles, nunca ha utilizado. Es verdaderamente un maestro en artes marciales y muy bien merecido este reconocimiento. Vamos por lo pronto ahora con Francisco. De regreso contigo, Paco. Gracias, Sofía. Es el enemigo número uno de la salud de los mexicanos, silenciosa y letal. La diabetes cobra más vidas que ningún otro padecimiento en nuestro país. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y ese es nuestro tema del día. Diabetes, la principal causa de muerte en México. 96.000 mexicanos mueren al año por diabetes, seis veces más que hace 35 años. Se adquiere por herencia, pero principalmente por mala alimentación y mal estilo de vida. Uno de cada 10 adultos mexicanos padece diabetes. Uno de cada tres diabéticos desconoce que tiene la enfermedad. Puede causar hipertensión, ceguera, insuficiencia renal, infartos y amputaciones. Diabetes, una enfermedad sin cura que es posible prevenir. Muy buenos días. ¿Y sabe usted cuáles son los síntomas de la diabetes? Pues precisamente esta es la pregunta del día de hoy. Y queremos que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Twitter como Arroba Imagen Sea o en Facebook como Imagen Noticias con Francisco Sea. Y opinen acerca de esta pregunta con el hashtag Prevención Diabetes. Es momento de ir a una pausa, pero estamos esperando todos sus comentarios. Vamos y regresamos rapidísimo. Género Clase o tipo al que pertenecen personas o cosas. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Entendido este desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico. En las artes, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras, según rasgos comunes de forma y de contenido. El jueves 14 de noviembre de 1974, hace 42 años, la Cámara de Diputados aprobó la igualdad jurídica de la mujer. Con lo que atribuió legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre. Se reformó el artículo cuarto constitucional, lo que le atribuyó el género femenino, la protección de la organización y desarrollo de la familia. La diabetes representa una indiscutible amenaza para la salud. Se trata de una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla de forma eficiente. Para vencer al enemigo, primero hay que conocerlo. Ceguera, insuficiencia renal, neuropatía, amputaciones, hipertensión y afectaciones cardíacas, padecimientos ligados indiscutiblemente a una enfermedad silenciosa, no solo en México, sino en el mundo. La diabetes. De los más de 415 millones de personas en el orbe que viven con este mal, la mitad no sabe que tiene dicho padecimiento, cuyas complicaciones se han elevado en nuestro país al ser la primera causa de muerte entre los mexicanos. 20 de cada 100 certificados de defunción en 2014 dicen diabetes. En 23 de las 32 entidades, esta enfermedad es el enemigo número uno del sistema de salud. Hasta 70 millones de pesos del presupuesto anual es lo que gasta la Secretaría de Salud en complicaciones en los pacientes por diabetes. En la actualidad, en México se contabilizan 10.6 millones de personas con esta enfermedad. 87 mil fallecen al año por este padecimiento. Especialistas alertan sobre el alza en las estadísticas. Cuando la gente muere por esta enfermedad es porque se asciende tarde, porque ha sido muy mal controlada o simplemente porque el propio paciente no acepta que tiene dicha enfermedad. La esperanza de vida de los individuos con diabetes se reduce hasta entre 5 y 10 años. Esta enfermedad no solamente tiene dos retos. El primero, el monto de recursos que requieren los prestadores de servicio de salud para su atención. El segundo, el costo económico para las personas con diabetes. Hay un tercer reto en la actualidad que no únicamente las personas con diabetes deben afrontar y atender. La enfermedad, las causas y el conocimiento de la misma es una oportunidad para que vivamos. Todos diabéticos y no diabéticos. Con información de Miguel Omendi, Imagen. Muy buenos días, ¿cómo le va? Es momento de ir a un resumen de noticias. Le cuento que un juego los puede llevar a perder mucho dinero. Esto estuvo a punto de pasarle a una pareja en la Ciudad de México. Ellos denunciaron en redes sociales la forma en la que casi pierden más de 8 mil pesos. Resulta que los invitaron a llevarse un premio gratis bajo el cobijo de una marca reconocida de alimento para mascotas. Pero a la hora de participar en el juego se dieron cuenta de que era una farsa. Los dos regresaron al establecimiento tras la jugarreta y con celular en mano reclamaron el dinero. Una alerta para que no caigan en estos juegos. Por otro lado, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Oshuk, Norberto Santís López. Derivado de la denuncia del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, se dio inicio a la averiguación previa por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa. Y fíjese que el diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, adelantó que su partido busca revivir el tema de la legalización de la marihuana. Dijo que insistirán en la necesidad de debatir la regulación de su al fracaso de enfoque policiaco militar contra el narcotráfico y también en contra de sus propias implicaciones. Además del crecimiento de las adicciones y el impacto que implicará para el país el avance de la legalización de la hierba en varios estados de Estados Unidos. A pesar del recorte presupuestal de casi 11% al sector salud, equivalente a 14.781 millones de pesos, el titular de esa secretaría, José Narro Robles, aseguró que no habrá recorte de personal. Dijo que tampoco habrá afectaciones en los programas sociales, como el Seguro Popular. Detalló que seguirán trabajando en la depuración de duplicidad de programas, aunque no quiso adelantar una cifra del ahorro que podría conseguirse. Mire, de acuerdo con la más reciente encuesta BGC Excelsior, ningún partido ni personaje tiene una clara ventaja hacia las elecciones presidenciales del 2018. En diferentes combinaciones, la distancia máxima entre un aspirante y otros es de dos puntos porcentuales. De acuerdo con la pregunta, si el día de hoy fuera la elección de presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted? La encuesta arroja que el 30% votaría por el PAN, el 28% lo haría por el PRI, en tanto que un 20% daría su voto a Morena y el 10% al PRD. A la pregunta, ¿por cuál candidato votaría usted para presidente de la República? La encuesta señala que Margarita Zavala del PAN tendría el 21% de las preferencias, por su parte Andrés Manuel López Obrador tendría el 19% de los votos, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong tendría un 18%, Miguel Ángel Mancera del PRD un 9% y Jaime Rodríguez El Bronco como independiente tendría un 3%. Cabe destacar que estos resultados solo reflejan las preferencias al momento de realizar la encuesta. De ninguna manera constituyen un pronóstico de lo que puede ocurrir el día de la elección. Y bueno, si el día de hoy fuera la elección de presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted? PAN 30%, PRI 28%, Morena 20% y el PRD 10%, como ya se lo había comentado. Ya mes y medio del ataque de militares a militares en Culiacán, miembros de la sociedad civil realizaron una ceremonia en Sinaloa para reconocer a las Fuerzas Armadas y respaldar su trabajo en las calles, además de honrar a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Los familiares de los 11 militares que han muerto en los últimos dos años en dicho estado colocaron barcos iluminados donde nace el río Culiacán. Toda la gente del ejército, la gran mayoría viene de fuera. Todos los fallecidos que se mencionó son de Chiapas, de Veracruz, de Tlaxcala, son de Oaxaca, son de otros lugares y venimos a trabajar a Sinaloa. A Sinaloa venimos a ayudar a trabajar por Sinaloa. No somos nativos de aquí, sin embargo venimos a trabajar por Sinaloa. Creo que más gente debería trabajar por Sinaloa. Andrés Manuel López Obrador sigue de gira. En Coahuila el líder de Morena reconoció que el norte del país siempre le ha costado más trabajo para posicionar su movimiento. En la opinión del excandidato presidencial muchas veces es el miedo lo que impide a las personas participar en política y que ayudan a decidir a los demás a enfrentar la corrupción. Estamos muy contentos aquí en Coahuila porque siempre el norte nos ha costado más trabajo. Centro y sur no hay problema. Ya la gente está pues más participativa. En el norte siempre nos había costado más trabajo. El dólar sigue siendo un tema. Un dólar caro puede generar incremento de precios principalmente de productos importados y también inflación. Además puede provocar que el Banco de México incremente la tasa de referencia a bancos comerciales lo que también puede dar motivo para que estos aumenten la tasa de sus productos. A decir del economista Jonathan Kidd, un escenario como el descrito supone la afectación del poder adquisitivo de las familias. Muchos empresarios han decidido quizás no trasladar todo el efecto al consumidor y reducir sus márgenes con tal de seguir vendiendo. El problema es de que eso tiene un límite. El tipo de cambio a las alturas que ya está, ya no va a ser posible simplemente reducir márgenes de utilidad. Y entonces es muy seguro que ahora sí va a empezar a causar más inflación y una merma en nuestro poder adquisitivo. ¿Cómo va la pregunta del día? Saludamos de nueva cuenta a Marlene Stahl. Marlene, ¿cómo estás? Hola Paco, muchas gracias y muy contenta porque estamos iniciando semana con todos ustedes y estamos esperando que opinen y que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Twitter estamos como Arroba Imagen Sea y también en Facebook nos encuentran como Imagen Noticias con Francisco Sea. Y les repito la pregunta del día, queremos saber usted qué opina y vamos a medir más o menos cuánto sabe el mexicano. Bueno, ¿sabe usted cuáles son los síntomas de la diabetes? Hasta ahorita ya tenemos resultados. El 52% opina que sí sabe y el 48% opina que no. Bueno, vamos a tener a lo largo de este programa mucha más información y los invitamos a participar con el hashtag Prevención Diabetes. Vamos a ir a un corte y regresamos a una y más. ¡Ay, por Dios! ¿De qué me habla? Tus equipos son perdedores. ¿Los tejanos? ¿Perdedores? Perdóname, chulita. ¿Todos tus equipos de Houston son perdedores? No, los tejanos ganaron. Bueno, y tus gallos y ya. ¡Pues saludos! ¡Hola, amigo hermano querido! ¡Pues saludos, amigo hermano querido! ¡Querido amiga Jonadito! Ok, tengo que pagar. Ni modo. Ni modo. Permíteme, por favor. Sí, por favor. Por favor, gracias. Espérame que mi pulsa era de mis poderosos patrons, etc. A ver, este, ya. Ahí va. Pero creo que esta revésica no está bien. No, no está bien, no está bien. O sea, extra large. Les dije que era un camisón. ¡Ay, qué bonito! Mira. Mira. Oye, ese uniforme me gusta mucho, fíjate. Sí, es bonito. ¡Ay, qué padre, ¿verdad? Es bonito. Es bonito. Es bonito, mira. Mira, ¿podrías haber venido así? Claro que no, no tengo esto. Lo que pasa es que apostó con Javier Chobi aquí de la reproducción de la redacción de Quilio. Ahí está Chobi, por cierto. Sí, ahí está. A ver, pásale, pues que pase rápido, ¿no? ¿Qué? Es productor de Excelsior TV. No, pero no trae saco ni nada, pero bueno, nada más para que lo conozcan. Ahí está. Perdiste. Ahí. Pagaste. Ahí está. Ah, como los buenos. Muy bien. Señor Chobi, ¿cómo le va? Qué gusto verle. Gracias. Buenos días a todos. Muy bien. Gracias. Sí, para que vean con quién apostó, si no, como, ¿no? Para que vean que sí pagó. Sí, para que vean que sí pagó. Sí, pagó. Qué bonita se ve con ese uniforme. De verdad que sí me gusta mucho su uniforme. Es muy lindo. Además, como, o sea, los vivos de estos verdes son en landa. Y el casco es bonito también. El casco es bonito. Sí, la verdad es que sí. El primero era bastante. Y el equipo también, o sea, Pete Carroll, además, me gusta muchísimo. Ok, bueno, vámonos con lo más importante porque los vaqueros ganaron. Y yo me voy a ir para acá porque aquí hay, estoy un poquito ceguito. Ahí estaba rápidamente pase de anotación de Alevón Bell de Rotrisberger. Otro pase nuevamente de Rotrisberger a Ellie Rogers. 12 por 3 ya ganaba el equipo de los aceleros. Y luego vean este poema de bloqueo, velocidad pura de Ezequiel Elliot. Se fue nada más y nada menos que 83 yardas para que el equipo de los vaqueros en ese momento le diera la vuelta 12 por 10. El equipo de los aceleros fallaron todas sus conversiones de dos puntos. Pase de Dak Prescott. Desbryan casi pierde el balón, pero de esta forma se iba ya al frente 23-18. Otra voltereta a Carrero de Le Bon Bell. Una yarda. Pittsburgh ganaba 24 a 23 en ese momento. Otra vez Ezequiel Elliot a Carrero de 14 yardas. Nuevamente los vaqueros le daban la voltereta 29-24. Y vean esto. Peef hace una finta de que va a azotar el balón. Pase de Rotrisberger a Antonio Brown. Parecía que el equipo de los aceleros ganaba. Tenían todo y... No. Ezequiel Elliot. 32 yardas en el acarreo. Ganaron los vaqueros 35-30 desde 1977. No ganaban ocho partidos en forma consecutiva. Y este muchacho es un fenómeno. Oye, ¿y qué tal el fake spike que hizo mi queridísimo Rotisberg que desde hace 22 temporadas lo inauguró nada más y nada menos? ¿Qué dan Marino? Fíjate. ¿Qué tal? Qué buen partido, ¿eh? Qué extraordinario partido. Y vamos con otro muy, muy buen partido. Los alpones marinos de Seattle lograron derrotar a mis Patriots maravillosos. Los Patriots no pierden dos juegos como local desde la temporada 2012. Primero veamos el acarreo de LeBond. Ven, luego Baldwin estaba poniendo las cosas 12 por 7. A favor desearon el segundo cuarto. Otra vez a acarreo de LeGarrette Blount. Para que los Patriotas ganaran en ese momento 14 por 12. Este muchacho, qué gran partido. Luego vean esto. Russell Wilson. Pase. ¿A quién sale de la bolsa de protección? LeGarrette Blount a Doug Baldwin. Pase completo. 18 yardas. Ya ganaba Seattle 19-14 en el tercer cuarto. Otra vez LeGarrette Blount. 13 yardas. Se va por el lado izquierdo. Anota LeGarrette. Nueva Inglaterra. Ya ganaba 21-19. Cuarto, cuarto. Russell Wilson. LeGarrette Blount a Doug Baldwin. 15 yardas. 31-24. Ha estado el partido en ese momento. Y vean. Cuatro jugadas en la yarda 2. Y no pudieron. LeGarrette Blount lo pararon. Gana media yarda de la anotación en cuatro ocasiones. Los Patriotas no pudieron recorrer dos yardas que hubiera empatado el partido. Así es que de esta forma gana el equipo de Seattle. Y ahora vamos con otro también muy, muy buen partido. Los Broncos de Denver en la gónica victoria. Trevor Siemens. Pase a Jordan Taylor. No se le habían dado al principio. Pero aquí está la repetición. Aquí está Jordan Taylor. Agarra el balón. Parecía que lo soltaba. Pone los dos pies. Ahí el balón está en movimiento. Pero al momento de caer, cae con la cadera. Y entonces, eso es pase de anotación. Después vendría Drew Brees. Pase a Willis Need a tres yardas. Estaban emparejando el partido 10 a 10. Nuevamente engaño de Drew Brees. ¿A quién? A Willis Need el pase de anotación. Nuevamente ya ganaba Nuevo Orleans 17 por 10. Nos vamos al cuarto cuarto. Trevor Siemens. Pase de anotación a Demarius Thomas. Aprovechando la estatura. De esta forma, estaban emparejando a 17. Drew Brees a Brandon Cooks. Entre dos jugadores. Hace el pase completo. Y estaban empatando a 23. Y vean el intento para que por el punto extra ganaran. El intento de Lutz. Bloqueó de Justin Simmons. Regreso de Will Parks. Y la conversión defensiva cuesta dos puntos. Para la gente que no lo sabía. La regla cambió hace dos años. Hoy, un balón bloqueo de este tamaño. Puede significar que el regreso cueste dos puntos. Parecía que pisaba fuera este muchacho Will Parks. Pero trae tenis blancos. Lo hizo muy bien. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿En lugar de ser siete puntos, son dos puntos? No, no, no. Este fue el punto extra. Iban por el punto extra para que noblean si fuera 24 o 23. Ah, ok. Y de repente, bueno, bloquean la patada. ¿No? Recupera el equipo de los broncos. Ya la pueden regresar hasta la anotación. Y eso sí son seis. Son dos puntos. Ah, nada más dos puntos. Dos puntos en el regreso, ¿sí? Ah. Por eso es que ganaron 25-23. Eso no lo sabía, fe. Es. Qué sabio eres, hermano. Sí, es. Y además, Tros Briggs es el tercer coreback en alcanzar más de 450 pases de touchdown. A ver, pues ahí tenemos que Kansas City le gana de visita a Carolina 20-17. Houston también le gana a Jacksonville. De hecho, los partidos de ayer, siete visitantes fueron los que ganaron y cinco locales perdieron. Ahí tienes a tus Texans. ¿Qué dice ahí? Ah. Los Ángeles le ganan también de visita a los New York Jets. ¿Es por ese partido, veis? Sí, exacto. Ay, sí, qué cosa. Atlanta pierde, maldito sea, contra Filadelfia. Es que mi quiniela otra vez estuvo del nabo, pero... Perdón, es mi inglés, pero bueno, no importa. Chicago pierde y además perdió otra vez. Tiene hospital ahí porque también se fracturaron por ahí. Y bueno, 10-36 a Tampa Bay, que no puedo creerlo, pero bueno, Green Bay 25-47. Se cae de gringo. O sea, Green Bay de verdad se está hundiendo. Lleva, ¿qué? Cinco partidos perdidos, ¿no? Y además, lo más triste es que Aaron Rodgers, este equipo estaba para llegar a la post-temporada y muchos lo hacían para llegar al Super Bowl, ¿eh? De hecho. Y hoy ves a un Aaron Rodgers, el mariscal de campo, que ya es campeón del Super Tazón, tirando muy mal su porcentaje de pases completos, es el peor que ha tenido. Sin hambre. Sin disciplina, está como muy... Oye, me quedé pensando en lo del inglés y el nabo. ¿Qué quiere decir en español el nabo? ¿Es renovation? Está del nabation. Denervation. Denervation es muy... Dice el capi que le lances un pase, como tú sí jugaste... A ver, venga, venga, pase. Venga, va. O baja. Ahí va, va. Vamos para el capi. Viene, 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 viene. Y aquí está Tina. Aquí está Tina. Aquí está Tina, tormenta tropical en el Pacífico. Gracias, Gerardo. Muy bien lanzado esta tormenta tropical, afectando la zona media del Pacífico Mexicano, entre lo que es parte de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, que se va a generar nubosidad y pronóstico de lluvia. ¿Y a cuánto tiempo? Lunes, martes, debe disminuir para el miércoles. El Centro Nacional de Huracanes en la Florida dice que la trayectoria será irse alejando y perdiendo fuerza de la costa mexicana. Tenemos ligero viento del norte en el Golfo de México y el frente frío número 6 estacionado en la zona sur. Por eso amanece lloviznando en Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. ¿Pero qué le parece? Si analizamos juntos, la imagen de imagen. Y se observa muy claramente Tina. Esto es Tina. Un poquito descompuesto, no tan formado, con menos cohesión tropical, pero es tormenta tropical. Y si nos genera una actividad muy importante de nublados y de lluvias, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit. Penetra la humedad, por supuesto, al centro del país. Esta mañana, León, Guanajuato, con una lluvia, una llovizna muy, muy ligera. El noroeste, Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila, con cielo muy despejado. Algo en Nubucidad, Nuevo León y Tamaulipas. Esta mañana tuvimos niebla en Laredo. Hay probabilidades de lluvia, Matamoros y Reynosa. Y la parte sur ve aquí interesante, de lo que es en la Ciudad de México. Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, la ciudad capital. Toda esta zona, hacia el sur, muy limpio. Pocas nubes. Posibilidad en Villahermosa, en Campeche, en Yucatán por la tarde, pero una mañana muy agradable. Hagamos un recorrido por la República Mexicana. Vayamos al norte del país. Un saludo a toda la gente, trabajadora y lindia. Allá en el norte del país, Bejali 32, Hermosillo 35, Ciudad Juárez 23, Chihuahua 22. Culiacán, qué calor, 36 grados. Durango 20, Torrón 23, Monterrey 23, San Luis Potosí, con niebla esta mañana. Zacatecas llegará a 15 grados. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. El centro del país, ¿qué tiene? Aguascalientes llegará a 21, 22, lo mismo que no en Guanajuato. Pachuca 18, Querétano 23, Toluca 18, Ciudad de México 21, Cuernavaca 27. Por la noche, por la noche de posibilidad de lluvia en el Estado de México, en Morelos, zonas elevadas de la ciudad capital. El día muy agradable. Morelos 22, Acapulco 30, Cuernavaca 27, Puebla 23. Nos vamos hacia el sur, en el Golfo de México. Matamoros y Reynosa. Algunas nubes, posiblemente algún chubascuera importante. 26 grados, Veracruz 28, Oaxaca 26. Campeche, Villahermosa y Mérida, con probabilidades de lluvia. 31, 32 grados en Mérida. Tuxtla Gutiérrez, la máxima en 30. Pronóstico extendido, planeando. Las próximos cinco días, solamente aquí. Imagen Televisión, le da a usted pronóstico a cinco días. Hoy 21, poca probabilidad de lluvia. Puede llover por la noche en zonas elevadas. Para martes y miércoles, es nota. Es pronóstico, es forecast. Nublado, menos sol, lluvia y baja el termómetro. 19 de máxima, probablemente hasta 18. El jueves, mejoran las condiciones. 21 de máxima. Y el viernes, el viernes de la socialité, sunny, sunny. La máxima en 21. Amigos, en Guadalajara, ahí está Tina. Y Tina es tormenta tropical. Por eso hoy, tormentas eléctricas, 23 grados. Tina se irá alejando. Mejora mañana martes, 24 con nubes. Probabilidad algún chubasco, pero menor proporción. Y a partir de miércoles, mejores condiciones. Miércoles 24, lo mismo que jueves. El viernes 25. Cerramos con Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte, amigos. Van mejorando las condiciones para ustedes. Hoy 23, mañana 26, 24 el miércoles. Martes, miércoles y jueves muy soleado. El día viernes, la máxima en 28. 3 grados la mínima en Toluca. Hacia Chihuahua, 4 grados fue la mínima. 11 grados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por supuesto, Tina, tormenta tropical en el Pacífico. No le cambie. Bueno, si quiere, juéguesela. Nosotros aquí lo esperamos. Un pequeño corte. Regresamos. En este país hay millones de mexicanos que todos los días se levantan con un compromiso. Con un compromiso de crear, de formar, de construir un nuevo México. Es gente que no está pidiéndole nada a nadie. Simple y sencillamente poniendo su grano de arena, poniendo su trabajo. Usted sabe qué es lo que hace un repartidor de periódico. Tiene que llegar súper temprano, de verdad, por ahí de las 4 de la mañana. Hacer sus paquetes de periódicos. Hacer malabares con la bicicleta, con la motocicleta. Y llegar hasta su hogar con las noticias. 48 años, Arturo Sánchez Paredes ha repartido el periódico Excelsior. Arturo Sánchez Paredes ha repartido desde 1968, del Excelsior. Y allí en el Excelsior pasaba el tranvía. Tenía yo 16. No estaba nuevo. Me hacían los mandados las distancias con bicicleta. Y ahorita tengo 69 y medio. Toda mi vida he sido con la bici. No uso la moto, pero me entra ñañanas. El día que deje la bici me voy a morir. Es mucho ejercicio. Y da salud también, la bicicleta. En su entrada es a las 3 de la mañana. Los 365 días. Nunca he faltado al trabajo. Telólogo a lo que vengo. Si salimos a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana llegando repartiendo. No hay nada de tráfico, todas las calles son mías. Internet sí. El internet nos ha quitado mucha venta a todos los periódicos. Ya me reparto 50. 50 películas diarios. Pero ya tenía 240. Yo lo veo duro. Y ya se acabó la era del papel. Hola de nuevo. Es momento de hablarles de una mujer guapísima. Así que muchísima atención. Porque les voy a contar de uno de los sex symbols más reconocidos de Hollywood. Se trata de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson la acaba de armar en grande, como diríamos, en el primer tráiler de la película Ghost in the Shell. La cinta fue dirigida por Rupert Sanders y se estrenará el 31 de marzo. Una controversia que se ha desatado es que Scarlett no es una mujer asiática e interpreta al personaje Motoko Kusanagi. Ella es un agente de seguridad cyborg especializada en amenazas tecnológicas en un Japón del futuro. Respecto a las críticas, Scarlett Johansson dijo que ella puso su mejor trabajo y a sus fans les pidió no perderse esta cinta tan esperada. Que bueno, pues la verdad es que además ella no estuvo encargada del casting, así que qué padre que tiene esta oportunidad y seguramente lo hará increíble, que es una súper actriz, mucho más allá de que sea o no sea también muy guapa. Por otra parte, King Kong regresa a la pantalla grande y el nuevo aspecto de este colosal simio fue revelado en un adelanto de la cinta Kong la isla calavera. La nueva película sobre el gorila más famoso del cine regresa en el 2017. Así lo dieron a conocer los productores en la cuenta oficial de Facebook Kong Skull Island. Esta nueva propuesta cinematográfica fue dirigida por Jordan Vogt Roberts y es protagonizada por Brie Larson y Tom Hiddleston. El estreno de Kong Skull Island será el 10 de marzo del próximo año en las salas de Estados Unidos. Ya saben que de repente pasa que llegan las películas a destiempo, a veces tenemos estrenos mundiales y a veces son estrenos locales y van saliendo en diferentes momentos en distintos países. Por otra parte, le tengo una muy buena noticia para los seguidores de la cantante Pink. Ella acaba de anunciar su segundo embarazo. A través de sus redes sociales escribió sorpresa junto a una foto en la que su hija Willow Sage descansa la cabeza en el vientre de su mamá de 37 años. A principios de este año, la misma Pink dijo en una entrevista, me encanta ser mamá y ese es el mero objetivo y mi objetivo número uno en esta vida. Su primera hija actualmente tiene cinco años y de verdad quiero decir que un aplauso para aquellas mujeres que pueden balancear sanamente, encontrar un balance entre la vida profesional y la vida personal, esto de ser mamá finalmente es una bendición. Qué padre, muchísimas felicidades Pink. Por otra parte, ahí les va la super noticia del fin de semana. El concierto de Ricky Martin que se llevaba a cabo en Cancún, Quintana Roo este fin de semana fue cancelado por motivos de fuerza mayor. Pero no se preocupen que luego estas noticias nos asustan. Lo que sucedió es que uno de los trailers que transportaba parte del escenario tuvo un accidente sobre la autopista México-Puebla. La unidad sufrió una volcadura e hizo imposible que llegara a tiempo para que Ricky se presentara como parte de su gira One World Tour. Se prevé que el show sea reprogramado y se lleve a cabo en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo de Cancún. Pues nosotros nos vemos un poquito más adelante, pero ahora vamos con Marlene Stahl para que nos cuente sobre redes sociales. ¡Qué bárbara, hermanita! ¡Qué guapa, eh! ¡Qué bonita te ves hoy! Y bueno, gracias a todos los que están opinando y participando con nosotros en nuestras redes sociales. Es muy importante que se comuniquen. Y la pregunta del día es, ¿usted sabe cuáles son los síntomas de la diabetes? Opinen si sí o si no, ahí está en Twitter. Y el porcentaje va de esta manera. El 46% opina que sí y el 54% nos dice que no. El hashtag es Prevención Diabetes y con eso pueden participar con nosotros. Gracias a los que nos escriben. Dante dice, a pesar de los programas para prevenirlo, hacen falta medidas contundentes, sobre todo para niños. También, doctor Ácido y Karina Jiménez, muchas gracias por participar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Aún tenemos más. La canseñería prepara protección y asistencia a mexicanos en los Estados Unidos. El cardenal Norberto Rivera pide empleos dignos para los mexicanos. Por medio de anónimos alertan la ubicación de fosas en Veracruz. Más de seis millones de mexicanos padecen diabetes, pero lo ignoran. Francia le rindió homenaje a las víctimas de los ataques terroristas de hace un año en París. Hamilton gana en Brasil y en Abu Dhabi habrá final de fotografía. Y la selección mexicana femenil Sub-20 gana contra Corea en el inicio de su participación en el Mundial de Papua, Nueva Guinea. Alejandro Fernández deleitó a más de 300 mil fans en una presentación que ya entró al libro de récords. El potrillo cantó, cantó y cantó durante dos horas y media. Toda la información más adelante en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, muy buenos días. ¿Qué tan cierto es aquello de que te puede dar diabetes por un susto? En un rato más le daremos los detalles. Tina, estormenta tropical en el Pacífico Medio, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit con potencial de lluvia hoy y el día de mañana. Amanece con niebla, Nuevo Laredo, lloviznando en Saltillo, Aguas Calientes, León, Guanajuato, llovizna en Villahermosa y Tuxtla, Gutiérrez. Toluca en el aeropuerto 3 grados, Chihuahua tiene 5 y aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el termómetro 11 grados. Toda la información lunes, inicio de semana, aquí con Francisco Sea. De nueva cuenta, qué gusto saludarlo. Vamos con la información más importante generada hasta este momento. Le cuento que el colectivo Solecito Veracruzano, integrado por padres y familiares de personas desaparecidas en Veracruz, señalaron que por medio de mensajes anónimos les indican las posibles ubicaciones de fosas clandestinas. Una de estas fue la conocida como el kilómetro 13 en la zona norte del puerto, donde se encontraron 109 fosas y al menos 97 cráneos humanos. A pesar de esto, denuncian que la policía científica no ha sido capaz de recoger la totalidad de muestras de ADN de los familiares debido al alto número de desaparecidos en esta entidad. Dos personas muertas y dos gravemente heridas fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre grupos armados en el municipio de Buenavista, Tomatlán. La Fiscalía Regional de Michoacán confirmó los hechos y detalló que una de las personas muertas tenía consigo un arma de alto poder, por lo que estos hechos podrían estar vinculados con la delincuencia organizada. En otro tema le cuento que en la aduana de Nogales, Honora, la profepa detuvo el ingreso de al menos 1.400 árboles de Navidad procedentes de Estados Unidos. Esto debido a la presencia de una plaga que podría poner en peligro la flora natural de nuestro país. Estos pinos provenientes del estado de Oregon serán sometidos a revisiones fitosanitarias para determinar cuál será el fin de los ejemplares. Le cuento, ante la incertidumbre económica que prevalece en México y el mundo, el Cardenal Norberto Rivera exhortó al gobierno y a empresarios a crear más y mejores trabajos dignos para la sociedad mexicana. Durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana señaló que la desocupación y falta de trabajo es un fantasma que aterroriza en cada crisis económica, por lo que llamó a realizar una justa distribución de las riquezas. La sociedad, por su parte, debe esforzarse, según sus propias circunstancias, por ayudar a los ciudadanos para que logren la oportunidad de un trabajo suficiente. Y la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al trabajador y su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presente el puesto del trabajo y la productividad de cada uno. Bueno, la alimentación de nuestros niños es uno de los aspectos más importantes, pero por desgracia en muchas ocasiones se descuida, una causa más que puede desencadenar diabetes. Muchas veces también para calmar a los niños, les damos un dulce, los consentimos o les damos dinero para que compren cualquier cosa porque dio flojerita hacer el lunch. Estamos haciéndoles un gran daño. Llegó el recreo, el momento tan esperado por los pequeños en la escuela y no solo por poder jugar, sino también por poder comer a veces lo que no deberían. Mi amor, ¿qué estás comiendo, corazón? Galletas. Galletas de chocolate, muy bien. ¿Y tú qué tienes por ahí, mi amor? Agua. ¿De qué sabor? Uva. ¿Por aquí qué tenemos? Unas galletas de chocolate con chispas. ¿Y por qué no mejor una fruta? Mmm. Y es que las frutas y verduras parecen no ser muy de su agrado. ¿Quién de todos ustedes trae una fruta? Y solamente tres manos se levantaron. Todas las verduras no me gustan. También hay honestos. A mí me gustan las verduras y mucho. ¿A ti sí? Y la fruta. Me gusta la pura chatarra. Chatarra y azúcar que hace que en México alrededor de 30 mil menores de edad sufran diabetes y que cada año se registren 1,100 nuevos casos. Por eso es importante prestar atención a los síntomas. Necesidad de orinar en extremo, es cansancio en extremo, es mucha sed, mucha hambre también. Entonces de repente podemos pensar que es propio de la edad. Pero no es así. Es señal de alarma como también lo son los malos hábitos alimenticios. Vamos a hacer el experimento de meter la mano a la basura. Me llama la atención que encontramos fruta. Y por otro lado, los productos llenos de azúcar, pues finalmente quedan completamente vacíos. Al mismo tiempo revisamos una que otra lonchera y descubrimos que más del 50% de ellas están repletas de golosinas y harinas procesadas. Y aquí vemos un lonch completo, que son unas papitas, unas zanahorias y un jugo con azúcar. Ellos no son responsables de lo que ingieren, yo creo que es una cuestión y una cultura de casa. Ella considera que se trata de una cuestión de comodidad y falta de tiempo por parte de la misma familia. Es más práctico para el papá que trabaja todo el día, ir a cualquier tienda departamental y comprar alimentos con alto contenido calórico. Tampoco las cooperativas de la escuela ayudan mucho, que digamos. ¿Qué es lo que más te gusta comprar aquí en la cooperativa, mi amor? ¿Qué es lo que más te gusta comprar? Un mollete. Un mollete. ¿Y aquí? Galletas deliciosas con fresa. Esta es la lista de productos que venden la mayoría con carbohidratos. No vendemos nada de papas, solamente comida. Y es que en efecto, nos llamó la atención ver vacío el mostrador de frituras, pero ¿sabe qué? A ellos también les sorprendió. Vi que está vacío, que no vendían nada de papas. ¿Siempre está así o solo por hoy? No, solo por hoy. ¿Quién sabe por qué, pero solo por hoy? Para este especialista en nutrición es necesario que los niños adopten un estilo de vida saludable, el cual incluye la práctica regular de ejercicio y cambios fundamentales en su alimentación. Sí se puede. Sí es cuestión de planeación, de empezar a tener esta cultura de hacer un buen súper pensando en eso. Lo que tengamos en nuestra casa es lo que vamos a acabar utilizando. Se espera que en el 2030 la diabetes afecte a más de 552 millones de personas en el mundo. Por ello es importante comenzar a educar a la niñez de nuestro país. Jimena Duarte, Imagen Noticias. Miren, da risa. Por supuesto que da mucha risa, ¿no? La obesidad de los niños aparte sí con mueve. Hoy no hay papitas, ¿cómo decimos? ¿Qué pasó? Hoy los quitaron. Pero de verdad, créanme, somos el primer lugar en el mundo en niños con obesidad. Y hay que tomarlo en serio. De verdad, no es un asunto menor ni tampoco se trata de criticar a la escuela. Esto pasa en todas las escuelas, en todas las cooperativas. Pasa exactamente lo mismo. Hay una ley que no se respeta. Hay una ley que hizo que, por ejemplo, que los pastelitos fueran más chiquitos, ¿no? Que las papitas fueran más chiquitas. Pues sí, pero si el niño compra cuatro, de todos modos está comiendo, ingiriendo la misma cantidad de carbohidratos, de grasa, de grasa saturada, etc. Entonces, el problema sí da mucha risa porque los niños son unas bellezas, pero el problema es serio. El problema puede determinar la vida de estos pequeños ya después y los puede llevar hasta la muerte. No es broma el asunto. Paco, yo creo que el problema comienza desde la casa. Se supone que los chaparritos tendrían que comer alrededor de 25 gramos de azúcar al día. Para que usted se dé una idea, esos son alrededor de cuatro a seis cucharadas de azúcar. Y uno de estos yogurcitos que están llenos de azúcar o juguitos, que son así de chiquitos, tienen alrededor del 70% del insumo que ellos deberían de tener. Y también aquí no nos ha tocado, y me incluyo, ay, el chaparrito está llorando, dale una paleta, ¿no? O si te portas bien, mi amor, si haces la tarea, te doy una paleta. Es lo peor que podemos hacer. Mejor prometerle, te leemos un cuento en la noche o tú escoges el cuento que te vamos a leer. El incentivo de la comida, ¿no? Y con algo que no es saludable. Pero bueno, pues ahí está el mensaje. Y un beso a todos esos niños honestos que nos compartieron la verdad. ¡Qué maravillosos! Vamos con Quique Villanueva. Es muy importante que sepa, de verdad, cuáles son los síntomas de la diabetes. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Así es, Paco Jimena. La diabetes se ha convertido en una de las epidemias del siglo XXI. Esta puede ser heredada o provocada, pero con los cuidados necesarios y los medicamentos adecuados, el paciente puede tener una vida tan buena o mejor que una persona sin esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima que en los últimos 20 años el número de diabéticos se ha triplicado. Hoy existen 350 millones en todo el mundo, en México. Los estados con los índices más elevados de diabéticos son Ciudad de México, Estado de México y Veracruz para los hombres y Nuevo León y Tamaulipas para las mujeres. Este padecimiento se presenta en niños y adultos. Algunos síntomas, disminución de la vista, ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies, una necesidad anormal de comer, mucha sed o pérdida de peso sin razón aparente. Sin embargo, no lo olvide, solo su médico le podrá decir si alguno de estas señales es producto de la diabetes. Ante la herencia, poco se puede hacer. Si tiene familiares diabéticos, debe hacerse chequeos periódicos para descartar cualquier mal. Pero no se preocupe, el hecho de que en su familia exista la enfermedad no significa que usted pueda padecerle. Otro lado está la diabetes adquirida, que es la que más afecta a la población. La pueden provocar un fuerte golpe en el páncreas, tumores, exceso de alcohol y tristemente una mala alimentación, sobrepeso o la ingesta excesiva de grasas y azúcares. ¿Cómo prevenir? Muy sencillo. Coma cereales, frutas, verduras, carnes magras. Minimize el consumo de comidas rápidas o dulces y refrescos. Mantenga su peso ideal y sobre todo, muévase. Durante 15 minutos al día camine, haga ejercicios cardiovasculares o juegue con sus hijos. Así cuando quiera darse un gusto de comer comida chatarra o un refresquito, no tendrá de qué preocuparse. ¿Te puedes hacer diabético por un susto? Sí, pero no como causa, sino como detonante. Un susto o emoción muy fuerte disparan los niveles de adrenalina y la glucosa, que obligan a tu cuerpo a estar alerta y defenderse. Y en este caso, hacen que el páncreas manifieste los síntomas de la pre-diabetes que ya padecías. Sabemos que la alimentación es un tema de dinero. Sin embargo, Harvard Medical School señala que con los medicamentos adecuados, técnicas para controlar el estrés, ejercicios de relajación y una buena dieta, harán que tu glucosa sanguínea no se dispare. Si eres propenso a la enfermedad, podrás combatirla. Y si nunca la tendrás, bueno, te va a beneficiar de todas formas. Y sobre todo, como decía Paco y Jimena, sigamos estas reglas con los niños, quienes la mayoría de los casos padecen la diabetes por lo sedentario de su vida. Yo creo que de las partes más importantes también es el ejercicio. No hay que dejarlo. Y el ejercicio en la intensidad que cada persona lo pueda soportar. Si puede caminar, bueno, a caminar. Si puede correr, si puede hacer un poco más de ejercicio, es parte fundamental también de la prevención. Y cuando se tenga cualquier síntoma, no dejarlo. Acudir inmediatamente al médico porque cada vez... La diabetes no es una enfermedad que te mata, sino te empieza a deteriorar los diferentes órganos de tu cuerpo. Y es ahí en donde encuentras la muerte, evidentemente. Y desafortunadamente es una enfermedad que, como dices, dejamos pasar y eso nos va a traer que de repente empiece a fallar más el páncreas, que se vayan los riñones, que después incluso podemos hasta necesitar un trasplante para poder vivir. Y bueno, estar atado a una máquina creo que no es nada agradable. De acuerdo. Me quedo aquí que gracias. Hacemos una pausa. Esto es Imagen Noticias. Género Clase o tipo al que pertenecen personas o cosas. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Entendido este desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico, en las artes, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. El jueves 14 de noviembre de 1974, hace 42 años, la Cámara de Diputados aprobó la igualdad jurídica de la mujer, con lo que atribuió legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre. Se reformó el artículo 4º constitucional, lo que le atribuyó el género femenino, la protección de la organización y desarrollo de la familia. Y saludos hasta Monterrey, Nuevo León, de donde estamos viendo este hermoso amanecer. Y es que este lunes, que se celebra el Día Mundial de la Diabetes, es de destacar que Nuevo León tiene la mayor incidencia en todo el país de casos de esta enfermedad entre las mujeres, seguido de Tamaulipas y después la Ciudad de México. Mándenos sus amaneceres a nuestras redes sociales, queremos compartir con todo nuestro auditorio qué bonito sale el sol en México, nuestro país. Continuamos con más información, vamos contigo, Paco. Gracias, Marlene, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular, Claudia Ruiz Macié, convocó a un grupo de cónsules de México, en Estados Unidos, para diseñar planes de protección y asistencia consular, luego del resultado de las elecciones por la Casa Blanca, que dieron como ganador a Donald Trump. La canciller pidió a los cónsules mantenerse cercanos a la comunidad mexicana y a transmitir un mensaje de confianza y de tranquilidad, así como a evitar provocaciones a posibles fraudes migratorios. La arquidiócesis primada de México pidió que el nuevo gobierno de Donald Trump sea justo con los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Además, ha pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores dejar la tibieza diplomática y velar con firmeza por el país y los derechos de los mexicanos. En su editorial del semanario Desde la Fe, la arquidiócesis urgió al gobierno federal a mostrar capacidad e inteligencia ante el pesimismo que causó la elección estadounidense. El secretario de Salud, José Narro, advirtió sobre el aumento de casos de sobrepeso y obesidad. Dijo que se incrementan los mexicanos de manera alarmante este tipo de padecimientos. Llamó a la gente a ejercitarse para evitar el sobrepeso y sus complicaciones. Por su parte, su homólogo de la Ciudad de México, Armando Agüed, dijo que son padecimientos que ganan terreno de forma rápida. Tenemos que educar y tenemos que convencer a la gente. Tenemos que recordarles que cada uno de nosotros somos los que podemos hacer por la salud de cada uno de nosotros y mucho. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué otras cosas consumimos? ¿Cómo dormimos? ¿Cuántas horas? Etcétera. Los números rojos son terribles, obesidad, sobrepeso y por supuesto la diabetes. La diabetes que cada vez va ganando más terreno y se está volviendo prácticamente, va a llegar el momento donde va a superar a las enfermedades cardio y cerebrovasculares. La diabetes por el tema de obesidad y sobrepeso. Tan solo en México hay entre 12 y 13 millones de personas que en estos momentos padecen diabetes. La mitad de ellos lo ignora. Mientras la enfermedad continúa avanzando con motivo del Día Mundial en contra de esta enfermedad, la Federación Mexicana de Diabetes organizó un festival en la explanada del Monumento a la Revolución, en donde se ofrecieron servicios para la medición de la glucosa en sangre, orientación alimenticia y también médica, así como activación física a través de rutinas musicales. En México estamos muy mal. Se tienen oficialmente un registro de 6.4 millones de personas viviendo ya con el padecimiento, pero de acuerdo a estudios que tiene la Federación Mexicana de Diabetes, por lo menos hay otro tanto que tienen el padecimiento pero que no lo saben. Otro tanto es otro 6 millones. Otro 6 millones. Quiere decir que estamos hablando en México de entre 12 y 13 millones de personas, que representan entre 9 y 10 por ciento de la población. Las cifras sobre la diabetes en el mundo son preocupantes. La enfermedad ha ganado espacios en los países en desarrollo. Estas son las cifras de la enfermedad que año con año cobra la vida de millones. La diabetes se ha convertido en un factor de muerte a nivel mundial. Las cifras son preocupantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalecencia mundial de la enfermedad en adultos mayores de 18 años ha aumentado del 4.7 por ciento en 1980 al 8.5 por ciento en 2014. 1.5 millones de personas murieron como resultado de la diabetes en 2012. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. 2.2 millones de muertes más tuvieron lugar por niveles excesivos de azúcar. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad. Además, la prevalecencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. Por países, México se encuentra en la lista de las naciones con mayor número de muertes por diabetes. Los datos más recientes señalan que entre los 30 y 69 años se dieron 23.100 muertes entre los hombres y entre las mujeres 22.000 en un año, con una población de 127 millones de habitantes. Otro caso preocupante es Brasil, que contando con una población de 208 millones, en un año se dieron 15.000 muertes entre hombres y 14.900 entre las mujeres entre los 30 y 69 años de edad. Y en Estados Unidos, con una población de 322 millones, se dieron 16.600 muertes entre hombres y 10.600 entre mujeres entre los 30 y 69 años. Estas cifras contrastan con las de China, que tiene una población de 1.376 millones de habitantes y sus muertes por diabetes entre los 30 y 69 años, es de 36.000 entre los hombres y 56.000 entre las mujeres. Recordemos que la diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. Con información de Humberto Tapia, Imagen. ¿Pero qué es lo que pasa con esta enfermedad alrededor de la República Mexicana? En este momento me enlazo hasta Tamaulipas. Ahí está mi compañera y avisa ahí tuyo para platicar sobre este tema del día. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal Paco? Te saludo con gusto desde el estado de Tamaulipas, donde una de las preocupaciones serias que tiene el sector salud en esta entidad es precisamente el problema de la diabetes. Quiero comentarte que bueno, en el año 2012, Tamaulipas fue el primer lugar en este padecimiento y de acuerdo con las estadísticas que da a conocer el Consejo Mundial de la Salud, se habla de que 17 de cada 100 mexicanos mueren al año por esta enfermedad. Ante esto, la Secretaría de Salud en el estado ha implementado diversos operativos en busca de erradicar esta problemática, todo lo que va enfocado precisamente a una buena alimentación, a evitar el sedentarismo y a que las personas hagan algún tipo de ejercicio. Lo principal se enfoca también dentro de los operativos a enseñar a comer a las personas, iniciando primeramente con un buen desayuno, que es la base para que se termine con los problemas de obesidad y sobrepeso, que a final de cuentas vienen a conllevar a lo que es la diabetes a una edad futura. Aunque también te comento que bueno, la situación de una diabetes tipo 2 o la diabetes infantil son otra de las problemáticas que enfrentan el estado y que la Secretaría de Salud está poniendo especial énfasis para erradicar esa problemática que en años anteriores obtuvo un lamentable primer lugar en estos casos aquí en nuestro país. En mi reporte, Paco, vuelvo contigo al estudio. Avisaí, te lo agradezco mucho. Gracias por tu reporte. Buenos días. Ahora nos vamos hasta San Luis Potosí. Ahí está mi compañero Omar Hernández, que también nos tiene las cifras en este estado. Adelante, Omar, ¿cómo estás? Gracias, Omar. Gracias, Francisco. Buenos días. En San Luis Potosí, más de 16 mil jóvenes padecen de diabetes. Esta cantidad ha hecho que San Luis Potosí se convierta en una de las entidades federativas que padecen con mayor prevalencia esta problemática y que atenta precisamente la enfermedad contra el desarrollo y el crecimiento de las nuevas generaciones. Son más de 7 mil menores de hasta 5 años, 4 mil de 5 a 9 años y 3 mil adolescentes y jóvenes quienes son atendidos con terapias nutricionales, atención psicológica, pero sobre todo estrategias para disminuir el sobrepeso y aumentar la actividad física. Por ello se ha lanzado un programa, particularmente en las escuelas, para atender a los más pequeños que modernen con la ayuda de los maestros y los padres de familia su estancia ante las televisiones, las tabletas y los celulares y caminan al menos 60 minutos al día. De esta manera, Francisco se ataca desde las autoridades de salud en las escuelas y con la atención a los padres de familia, un problema que está afectando la salud de los infantes en esta entidad. Francisco, es mi reporte. Desde San Luis Potosí, regreso a la Ciudad de México. Omar, te agradezco mucho tu reporte, por supuesto que no es exclusivo de la Ciudad de México, de San Luis de Tamaulipas, hay diabetes en todos los estados, pero ya le hablaba yo de la inseguridad, el robo al transporte público no para. Esta madrugada, dos personas resultaron lesionadas y una más perdió la vida. ¿Saben dónde? En Naucalpan, otra vez, en el Estado de México, luego de que dos sujetos armados con pistola abordaron una unidad de transporte público que circulaba sobre Periférico Norte con destino al Metro Cuatro Caminos. Al intentar asaltar a los pasajeros, estos opusieron resistencia, por lo que precisamente los ladrones dispararon en repetidas ocasiones para después huir a pie. Es verdaderamente terrible lo que está sucediendo en Naucalpan. Lo que ha hecho este señor Edgar Olvera con el municipio, un municipio en donde daba gusto vivir, un municipio en donde las familias eran verdaderamente felices, salían al parque, salían a comer, iban a misa. Ahora la gente en Naucalpan lo que tiene es miedo. Y el señor Edgar Olvera, ¿quién sabe en dónde estará? Precisamente esto, lo que está sucediendo en Naucalpan, ya parece de todos los días. La tranquilidad se alejó de las calles, las cuales son recorridas por elementos del ejército. Esta es la primera parte de un trabajo especial que realizó mi compañero Efraín Arguelles. Ciudad a la vista, a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busquen otra parte, Ciudad Fatélite ya lo tiene todo. ¡Justicia! 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 ¡Puquita, puquita, puquita! ¡Puquita, puquita, puquita! ¡Puquita, puquita, 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 puquita! ¡Puquita, puquita, puquita, puquita! Comienza a caer la noche aquí en Aucalpa, en el Estado de México. Ha llegado ya la policía militar y los armados del ejército y comienzan a realizar o intentar realizar recorridos, pero los vecinos, los habitantes de aquí, de la parte alta de Naucalpan, que están enarnecidos y con palos, utilizando diferentes artículos, le piden a los militares que realicen rondines en las zonas más complicadas. Este es un día, un día cohetoso, un día normal, y es parte de todo lo que se está viviendo en Naucalpan, inseguridad, secuestros, muertes, y este es el ambiente que viven los habitantes, una psicosis general que ha acabado con su tranquilidad. El alto grado de inseguridad terminó con la tranquilidad y el sueño de los pobladores de Naucalpan, Estado de México. Al señor Sergio las horas y los días le resultan complicados, la tranquilidad se ha ausentado, desesperado, busca apoyo en el Palacio Municipal, pero resulta en vano. ¿Qué tal la seguridad aquí en Naucalpan? Más bien cerrar la inseguridad que hay aquí en este rumbo de acá de Naucalpan. ¿Qué es lo que viven todos los días? Pues el miedo prácticamente al salir, sale uno de su casa, sale uno con el temor de ser asaltado en el transporte público, o en el mismo camino hacia el transporte, igual también lo asaltan a uno. ¿Qué les han dicho las autoridades aquí en el Palacio Municipal? Pues que no, no, no se puede dialogar con él, no está, ahora sí que no está, y no saben que vengan otro día. Aquí en el Palacio Municipal de Naucalpan conocimos al señor Sergio, llegaron solicitando el apoyo de las autoridades, no los escucharon, nosotros los vamos a acompañar para realizar un recorrido en su colonia. ¿De qué colonia, señor Sergio? De Colonia La Luna. Colonia La Luna, aquí en Naucalpan, para constatar el grado de inseguridad que nos han comentado. Vamos para allá. Le pedimos apoyo para que no nos dejen en toda la colonia, porque eso voy a ir de aquí, ahora estoy en cuello. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. La gente que vive ahí de la casa, en la casa del suelo, ya les tocó vivir esta situación, que los han, han, este, inclusive han matado a algunas personas que, pues, en el momento y se echan a correr. Una muchacha precisamente picada de una parte de... Son delincuentes, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Como la gente, además de todo, le está exigiendo a los militares. Los militares no tienen la culpa, ellos no tienen que hacer esa labor. La pregunta, y yo creo que todo mundo hace la misma pregunta, es dónde está el señor Edgar Olvera. En fiestas con sus trenzas. Pero también digo que está bien, si quiere celebrar, a mí me da exactamente igual. Pero, ¿qué es lo que está pasando con un municipio que, bueno, otrora era de verdad un lugar muy bonito para vivir? ¿En dónde están las autoridades? Es lo que se preguntan todos los días los habitantes del municipio de Benacalpa, que efectivamente, hasta hace escasos años, Paco, era un lugar tranquilo para vivir, un lugar para invertir, para salir de familia. Esa ciudad satélite que pusiste al principio del reportaje era... Había sido planeado como uno de los fraccionamientos más sorprendentes. Era propiedad de Miguel Alemán, lo desarrollaron ahí. Miguel Alemán sigue viviendo ahí en satélite, pero, pues, ya no es ni la sombra, ¿no? Y vivían en paz, ¿eh? Hasta hace unos años vivían en paz. Pero esto que lo estamos mostrando es el rostro de la realidad, de lo que están viviendo los habitantes en Aucalpa. Inseguridad, secuestros, extorsiones. Es la primera parte, pero unos minutos más vamos a presentar la segunda parte de lo que están viviendo. Y durante estos días vamos a presentar también, por supuesto, un túnel que están aprovechando la delincuencia para escapar, en el cual también realizan violaciones. El caso de Karen, una estudiante que desapareció y la encontraron sin vida. Y una pequeña, de tan solo 10 años de edad, que también la degollaron. Todo esto y más en el municipio de Naucalpan. Y la pregunta, ¿en dónde están las autoridades? Que no sea cobarde, Edgar Olvera, que dé la cara, de verdad, está haciendo pedazos Naucalpa, no tiene vergüenza. Hacemos una pausa, volvemos con más. Francia recordó a las víctimas de los ataques en París a un año de distancia. El presidente François Hollande recorrió todos los sitios en los que 130 personas fueron asesinadas y cientos resultaron heridas, empezando por el Estadio de Francia y concluyendo en el Teatro Bataclan. En el Estadio de Francia se produjo el único discurso a cargo no del presidente, sino de uno de los hijos de Manuel Díaz, la primera persona que murió en los atentados, quien señaló que su padre no habría querido que su recuerdo estuviera asociado con el odio. En más del recuerdo para las víctimas de los ataques de hace un año, Sting fue el encargado de la reapertura del Teatro Bataclan. Luego de guardar un minuto de silencio, Sting y su banda interpretaron varios de sus éxitos y dedicó la canción frágil a quienes perdieron la vida aquel viernes 13 de noviembre. Como un adelanto de lo que será la llamada Superluna, nuestro satélite ya se mostró en distintos puntos del planeta con una gran intensidad. La noche de este lunes la luna tendrá su mayor acercamiento a la Tierra de los últimos 70 años, lo que hará que se vea un 14% más grande y un 30% más brillante que cuando se encuentra en el punto más lejano de su órbita en torno a la Tierra. Los expertos dijeron que este fenómeno se repetirá hasta el 2034. Hasta aquí la información internacional, vamos contigo Gerardo y Elba. Tercera, tercera, tercera llamada, gracias Marlene, estamos listos para irnos ahora sí a toda velocidad. Exactamente, con la fórmula 1 porque el británico Lewis Hamilton se llevó de principio a fin el GP de Brasil, disputado bajo una fuerte lluvia en el circuito de Interlagos. El segundo lugar fue para su co-equipero Nico Rosberg y tercero Max Verstappen de Red Bull. El mexicano Sergio Checo Pérez hizo una gran carrera y terminó en la cuarta posición mientras que Esteban Gutiérrez de Haas abandonó la pista en la vuelta número 61 por fallas en su auto. La última prueba del calendario se disputará el 27 de noviembre en Abu Dhabi y Rosberg llega con una ventaja de 12 puntos sobre Hamilton con la que si logra meterse al podio alcanzará su primer título mundial. Y entre los dos se han combinado para que hayan ganado 18 de 20. Así es. Así de fácil. La pizarra es rápidamente, Nico Rosberg 367 puntos, Lewis Hamilton de la misma escudería 355 puntos. Como decía Elba, si en Abu Dhabi logra subir al podio Nico Rosberg, con eso tendrá para ser el campeón de la Fórmula 1. Y vamos ahora rápidamente al golfe. El golfe estadounidense de origen mexicano Pat Pérez ganó la décima edición del OHL Classic de Mayacova celebrado en playa de Carmen Quintana Roo, con dos impactos de ventaja sobre el estadounidense Gary Goodland y uno sobre el escocés Russell Knox. En la última jornada Pérez firmó tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par y totalizó 263 golpes con un menos 21. Oscar Frausto fue el mexicano mejor situado al terminar en la décima tercera posición. Y bueno, la española Carlota Ziganda obtuvo la victoria en la Lorena Ochoa Invitational, torneo perteneciente al Tour de la LPGA, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Este domingo firmó una tarjeta de 68 golpes, cuatro debajo de par para totalizar 275 impactos y un menos 13. A dos golpes de Ziganda se ubicaron Austin Ernest, Angela Stanford, Karen Iker y Jodie Evo Shadow. Las mexicanas mejor situadas fueron Gaby López y la amateur María Fácil, que finalizaron con un score de menos 5. Y también nuestras niñas de la Sub-20, nuestras niñas ganaron. Esas sí son nuestras niñas. Sí, arranca su participación en el Mundial Femenil Sub-20, me encanta esa palabra. En Papua, Nueva Guinea. Al medirse y vencer a su similar de Corea, dos goles por cero, las encargadas de anotar fueron Jacqueline Crowther al 56 y Kiana Palacios al 89. Las dirigidas por Roberto Medina se enfrentarán a Alemania, con quien comparten la cima del Grupo D en su segundo encuentro de dicho Mundial. Y aquí tenemos las acciones. Aquí está, es jugada de México, rebote para que así tropezando y todo. Jacqueline Crowther al minuto 56 le diera el 1 por 0 sobre Corea. Y después, Kiana Palacios, vean esta jugada. Sola, sola. Se quita todas la defensa, ella misma baja el balón da vuelta y hace el segundo gol. Número 9, obviamente. Al minuto 89, el 2 por 0. Y bueno, pues ahí tenemos el próximo partido, 17 de noviembre a las 12 de la noche, así que está bastante más tranquilo que el de hoy, que fue a las 3 de la mañana. Así es, México contra Alemania. Exactamente. Y vámonos rápidamente, espectáculos, porque nos dijeron agilitos, 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 con Sofía Rivera Torres, la guapísima Sofía Rivera Torres. Vamos contigo. Gerardo, Elba, muchísimas gracias. Pues yo les quiero contar ahora que rompimos récord en el mundo de la música. En su última presentación de la gira Confidencias World Tour, Alejandro Fernández se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde impuso el récord de asistencia con más de 300 mil personas. El potrillo interpretó sus mejores temas durante dos horas y media, cantó las baladas románticas que le han dado un sello tan particular a sus presentaciones y cerró su concierto gratuito al ritmo de música mexicana. Lo acompañó un mariachi y recordó temas de Chente Fernández. También, por supuesto, rindió homenaje a los grandes cantantes Joan Sebastián y Juan Gabriel. Eso estuvo a reventar. No era para menos un concierto gratuito del potrillo, pues qué maravilla. Por otra parte, la cantautora Natalia Lafourcade se presentará en la Ciudad de México con su producción musical Hasta la Raíz. Están previstos dos conciertos en el Teatro Metropolitán los días 2 y 5 de marzo. Con esta propuesta, Natalia Lafourcade está todavía a un paso incesante de su serie de presentaciones tras el éxito que logró con su más reciente álbum. Gracias al disco Hasta la Raíz, obtuvo cinco Latin Grammys y un Grammy. Todas sus presentaciones a lo largo de este país han sido un lleno total, o sea, completamente sold out. Sin duda, el estilo característico de Natalia Lafourcade, que es tan tan de ella, continúa siendo el gusto de sus seguidores y de todos nosotros, los fans. Pues es momento ahora de ir a un rapidísimo corte, pero tenemos más información. No se muevan. Esto es Imagenoticias. AEROMÉXICO PRESENTA Muy buenos días. Lunes, inicio de semana con mucho ánimo. ¿Se va de viaje? ¿A dónde vuela? Le tenemos toda la información meteorológica. Tormenta Tropical Tina. El día de hoy esta tormenta tropical entre Colima, Jalisco y Nayarit. Por supuesto, estos tres estados. Arranque de semana, lunes, martes, por lo menos dos días, con potencial de fuertes lluvias. Estacionado el frente frío número 6 en la zona sur del Golfo de México y un ligero viento del norte. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen de imagen. Y ahí va a ser muy clara, muy notorio. Esto es Tina. Tina está perdiendo fuerza, está perdiendo forma. La tendencia que da el centro de los señores americanes es alejarse del territorio nacional e ir perdiendo fuerza en los próximos días. Pero hoy, mañana, lunes y martes, Colima, Jalisco, Nayarit. Esta zona, muy nublado con potencial de lluvia. Mete humedad al centro. Por eso amanece el chipichipi en Aguascalientes y en León, Guanajuato. Por eso esa zona centro, por la entrada de humedad de Tina, genera el pronóstico de lluvia para el día de hoy. El norte del país, ¿cómo lo ve? Baja California, Mar de Cortés, Honora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila. Muy despejado, aunque Saltillo tuvo lloviz de la mañana. Mucha nieva en Laredo y Matamoros y Reynosa, por supuesto, con probabilidades de lluvia. De lo que es Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, el Estado de México, Querétaro. Toda esta zona. Hacia el sur, vea la diferencia. Pocas nubes. Pero no descartamos la probabilidad de lluvia. Tabasco, Campeche por la tarde, Yucatán. Tuxta Gutiérrez por la mañana. Sol al mediodía y Oaxaca con colisiones muy agradables. Hagamos un recorrido por la República Mexicana. Lo invito a que viajemos juntos. Vámonos a Mexicali, 32, Hermosillo con 35, Tijuana 31, muy soleado, muy despejado. Amigos en Juárez, hoy 23, el domingo mucho viento, el jueves mucho viento y el viernes descenso de temperatura en Juárez. Chihuahua llegará a 22, Torreón 23, Monterrey muy agradable, Durango llega a 20 grados, San Luis Potosí con niebla matutina y con Chipichipi la máxima en 20 grados. Saludamos, el corazón de la República Mexicana, muy buenos días. Good morning, for you. Aguascalientes y León, el Chipichipi esta mañana. Jalisco, parte de Michoacán, Colima con probabilidades de lluvia. Guadalajara 23, por eso aire fresco. León 22, Aguascalientes 21, Querétaro y Llega 23, Pachuca 18, la Ciudad de México 21, Toluca 18 grados de máxima. Va a bajar la temperatura el miércoles, esta zona de la ciudad capital y Estados Aledaños, se lo voy a decir, lo sabe usted porque nos ve y está usted informado. El miércoles será el día más frío de esta semana en el Valle de México y el viernes el más caluroso. Cuernavaca 27, Puebla 23. Nos vamos al sur, en el Golfo de México, condiciones, la parte norte, Matamoros y Tampico, con nieblas, con nubosidad y por olea alguna lluvia. Veracruz 28, Campeche y Mérida, con probabilidad de tormentas eléctricas, lo mismo que Tuxtla Utiles, Villahermosa, Villahermosa 28, Tuxtla 30, Oaxaca 26. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, solo aquí. Imagen Televisión, tiene usted el pronóstico. Hoy agradable 21, por la noche, alguna lluvia en zonas elevadas. Martes y miércoles, los dos días, nublado, lluvia y descenso de temperatura, sobre todo el miércoles. A partir de jueves recupera y el viernes de la socialité, solecito. Guadalajara, Jalisco, hoy con probabilidades de tormentas eléctricas, claro, ahí está Tina 23 grados, 24, martes y miércoles, el viernes 25. Cerramos con Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, una semana muy agradable, 23, 26 grados por mañana, 26 el día jueves y el viernes la máxima en 28. Pronóstico, pronóstico de lunes, inicio de semana, nos vamos al otro lado del estudio, toda la información, las noticias, con Francisco Osea. Aero México presentó. Hay una razón muy clara, por la cual muchas veces los presidentes municipales, principalmente del Estado de México y de los municipios más importantes, rechazan el mando único de la policía, porque les quitan un gran negocio. Usted ha pasado por periférico, desde la zona donde antes era el toreo de cuatro caminos, hasta llegar a donde le gusta, Tlalnepantla, Tizapán, Coutitlán, por ejemplo. Es verdaderamente una zona de piratas. Hay patente de corzo para los señores de la Policía Municipal de Tránsito que lo paran a usted con el pretexto más pequeño para sacarle dinero. Y, por supuesto, si trae usted placas de algún estado del interior de la República, es mucho peor. Las historias se van hilando día a día en Naucalpan. La gente, los lugareños afirman que la situación empeora. La autoridad hace muy poco y Edgar Olvera, el presidente municipal, se esconde. ¡Justicia! 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 Queremos dejarle caer eso en la cabeza al encuestradora, al encuestradora. Pasar por Naucalpan sin formar parte de las cifras rojas de robo y violencia, solo se consigue por aire, por tierra. El temor y la psicosis aumenta día a día. Fue una niña, al ratito nos van a... de hecho no es una niña, ya fue una muchacha precisamente picada en la parte de aquí abajo. Lo de la niña, otro muchacho que también asaltaron. Entonces, pues sí, estamos medio asustados, ¿no? La verdad. Y lo que encontramos aquí abajo, como en la parte de hasta allá arriba, también, ahora sí, que también nos da... nos da miedo. ¿Por qué? Porque es por donde transitamos todos. Ahí vamos a bajar a este túnel, nos apoyan, pueden venir con nosotros, por favor. Y es parte de un drenaje, precisamente, que va a la parte baja. Hay basura, hay desperdicios, envase de cerveza, incluso químicos que se ponen aquí a inhalar. ¿Así es? Así es. Aquí es donde encontramos a varios que los hemos corrido, que de hecho son delincuentes, ¿no? No son de aquí, son de otras colonias que bajan, ahí se ven las latas de activo, que le llaman. Y con eso se drogan y me imagino que ya cuando están locos es cuando agarran a cualquier persona que encuentran aquí y la asaltan. Vamos a bajar, para ver qué encontramos. Pues hay varios desperdicios y al fondo de este túnel alcanzamos a observar más envases de estos químicos que aquí aprovechan para venirse a drogar y es justo en el lugar en el cual los vecinos han encontrado a varias personas que roban presuntos delincuentes. Bueno, pues esta es la realidad que se está viviendo en un municipio que, pues, finalmente se ha ido descomponiendo. Gracias, bueno, más bien no gracias, porque no han trabajado las autoridades y porque les importa un blanco. Las autoridades están ausentes, terminó la tranquilidad, se terminó la paz de los habitantes del municipio de Naucalpan y todos los días viven atemorizados. Esto se ha convertido en una psicosis colectiva que incluso para salir a la tienda los pequeños tienen que ir con mamá o con papá porque también los pequeños están desapareciendo. La delincuencia no está respetando a nadie en el municipio de Naucalpan y las autoridades no respetan tampoco a los habitantes porque no están simplemente... Todo indica que no están trabajando, Paco. Oye, además a mí, y lo estaba comentando hace un rato, de verdad es un reto agarrar un automóvil y cruzar desde el Torreo de Cuatro Caminos y llegar hasta Cuautitlán o salir a la carretera a Querétaro. De verdad que tienen patente de corso los señores de tránsito. Es increíble. O sea, paran de hasta tres coches los tienen parados. ¿Por qué no quieren el mando único? Porque les van a quitar la caja chica, ¿no? En el municipio no están trabajando las autoridades. En las calles los elementos de tránsito, los policías de seguridad no están trabajando y están abusando incluso de los automovilistas, como bien lo señalan. No hay seguridad, se está desbordando la violencia. Y el día de mañana, Paco, vamos a presentar un recorrido que realizamos por un túnel que en realidad es un drenaje de aguas negras que tiene una longitud de un kilómetro y lo están aprovechando, le están aprovechando la delincuencia para precisamente escapar de la parte alta de Naucalpan hacia un río. Y esto lo saben las autoridades, pero tampoco están actuando. Eso va a ser el día de mañana. Gracias, Efraín, te lo agradezco mucho. Hacemos una pausa, volvemos con usted esto. Es Imagen Noticias. Gracias por haber participado con nosotros a lo largo de este noticiario. Tenemos los resultados finales de la pregunta del día. ¿Sabe usted cuáles son los síntomas de la diabetes? Y quedó de esta manera, fíjense nada más, qué bonito. 50% opina que sí y 50% opina que no. Muchas gracias también a los que nos escribieron, como Doctor Ácido, que dice, falta información para detectarla antes. Además, en México las costumbres alimentarias no ayudan a disminuir esta enfermedad. También Karina dice, algunos con reducción de peso muy rápido, orinar más seguido de lo normal, tener mucha sed, son solo algunos de los síntomas. Gracias también, Karina. Y así, gracias por opinar con nosotros a lo largo de este programa. Es momento de ir a un resumen con las noticias finales. Donald Trump reiteró su decisión de deportar a más de dos millones de migrantes que tienen antecedentes penales. En su primera entrevista como presidente electo, Trump afirmó que el proyecto del muro en la frontera sur se mantiene. Siguen las protestas contra el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Cientos de manifestantes se movilizaron en Washington, Nueva York, Portland y San Francisco. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. 422 millones de personas enfrentan la enfermedad en todo el mundo. 8.5% de los adultos padecen diabetes. Enviados de la Fiscalía de Suecia arribaron a Londres para interrogar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en torno a una acusación de delito sexual. Assange se encuentra desde hace más de cuatro años refugiado en la Embajada de Ecuador, en Londres. Pues eso es momento de despedirnos, por supuesto. Gracias por su atención el día de hoy. Ya salió el sol, así que esté muy pendiente, por supuesto. Y le vamos diciendo... ¿Por qué te rías? Porque me está muy raro. Es muy probón, ¿verdad? Sí. Tranquilo, Capi. Tranquilo, Capi. Tranquilo, Capi. Señor Gerardo Lisiaga. Nos vemos, Capitán Galán. Muchas gracias por toda su sapiencia acolchonada. Gracias. Muchas gracias, gracias por ese reportaje de los niños. El reportero fit, el señor. Claro. Ay, bueno. Aquí puro fit, ¿eh? Sí, sí. Puro fit. De acá para cedra. Ah, de acá para cedra. Ah, de acá para cedra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venirte, gracias por ponerte la camiseta. Capi, deja de estar dando lata, Manu. No, pero ¿y cuál lata? Ya estás grande. ¿Tú tienes tu edad? Marlene, muchísimas gracias. Gracias. Aquí tenemos un pleito matrimonial porque ya Kike no fue hoy a... Bueno, pero fui a mostrar... Bueno, me acompañó la pregunta. ¿Qué poca? ¿Bajó el rating? ¿Por qué? Solo ves coincidencia. ¿Por qué no fue? Faltó la caravana. Yo creo que tienen un problema. Tienen un problema. Pero ya lo sabes, salió el... Ya salió el sol. ¿Qué? No está de la programación de imagen, televisión, sea payaso, Capi. Y ya nos vamos. Por supuesto, juntos somos libres de construir un nuevo México. Gracias, adiós. Hasta mañana. Bienvenida. ¡Vamos! Gracias.